La Veo Pasar La Veo Pasar La Veo Pasar Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Si pudiera acercarme no me atrevería ni a respirar Aunque desde mi cama parece lo más natural Ahora en la calle solo la puedo mirar Pero este juego sin reglas me gusta y no quiero pagar Tiene la llave para el bien y el mal Me ha convertido en su siervo real Y aunque ya no le importe a solas me porto mal Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Sin quererlo ella me lleva a ese mundo irreal Y hace que sienta que soy algo especial Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Sin quererlo ella me lleva a ese mundo irreal Y hace que sienta que soy algo especial Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Me gusta como se divierte, como se mueve entre la gente Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte Me gusta como se divierte, como se divierte, como se divierte